Cuando hablamos de océanos debemos de hablar de agua ya que se estima que aproximadamente el 72% de toda la superficie de la tierra está comprendida por éste. Se habla de superficie terrestre porque si bien pudiéramos drenar toda el agua tendríamos como tal tierra firme. A estas extensiones que a la vez separan las porciones llamadas continentes podríamos entonces empezar a entender que a esas porciones pequeñas se les conoce como mar pero a las porciones más grandes se les conoce por lo general como océanos. Es decir esas porciones que no tienen tanta presencia de tierra firme son conocidas por su gran extensión como océanos y para que se comprenda esa diferencia básica entre mar y océano es por la ausencia o no de tierra firme. Así que cuando empecemos a mirar esto debemos de entender como tal que existen tres océanos con una mayor longitud o extensión donde no se puede o comúnmente no se está observando tierra firme. El primero y más grande de ellos es el océano pacífico ya que tiene una superficie o está comprendido a través de una superficie de 165 millones de kilómetros cuadrados y se ha calculado una profundidad de 5000 metros. Ya esto cuando se empieza a hablar de profundidad se empieza a hablar de depresión de la tierra o depresión máxima de la tierra. Y para que se pueda entender esta parte cuando se habla de la fosa de las Marianas ya se habla de una profundidad de 10.899 metros porque cuando hablaba de que tiene una profundidad que es medida a través de todas las que se han hallado tiene aproximadamente 5000 metros. Pero la fosa de las Marianas es la depresión máxima de 10.890 metros de profundidad que se está limitando o está limitando como tal entre Asia y América. Cuando se habla del océano Atlántico es el que está dando más de que hablar por la cantidad de comercio que transita por este ya que está comprendido por 82 millones de kilómetros cuadrados y tiene un calado o una profundidad de 3870 metros. Y este se encuentra situado o se encuentra situado o se encuentra estructurado entre el continente europeo y África. Este exactamente. Y por último se puede estar hablando del océano Índico que cuenta con una superficie de 73 millones de kilómetros cuadrados y tiene entonces también características de una profundidad de por lo menos 2570 metros.